Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo video de Binamon, este juego que os traje ya hace un tiempo al canal y del cual ya tenemos equipo y de vez en cuando vamos jugando en los directos de Twitch a este juego y hoy os quería comentar una cosita bastante interesante que está pasando en este juego y que creo que debéis saber, como veis está teniendo un incremento de la hostia en el día de ayer, como veis, mirad lo que subió, no solo lo que es el precio del token sino también el volumen de transacciones y parece que esto puede ir a más, porque os digo esto no solo el token de Binamon, ya sabéis que Binamon se divide en principalmente dos tokens tiene más, pero principalmente son el token de Binamon y el token de Bemon Z1 que el Z1 son las recompensas que conseguimos en las partidas, el token de recompensa también ha subido como veis por aquí, ayer subió y parece que está teniendo una pequeña recorrección pero fijaros hasta donde subió, hasta casi 0,1, se hizo casi 1 por 2,5 por lo menos o sea que esto cuidado, porque ambos tokens parece que están yendo muy hacia arriba y porque es todo esto, esto tiene explicación, no os preocupéis esto está siendo básicamente porque los han nominado como uno de los juegos del mes como veis hay aquí lo que son 11 nominados y de estos 11 nominados, bueno que realmente creo que son 10 finalmente si no voy mal, de estos 10 nominados, 10, 11 nominados tenemos por aquí a Binamon, a Parasua, tenemos a Valkirio ojo Valkirio que también lo comentamos en el canal tenemos a Wanaka, tenemos a Waterfall, a Gelato que no sé exactamente cuál es tenemos a Jojo que también es otro juego NFT tenemos a Moralis, a CryptoMines, ojito con CryptoMines, a CryptoBomb y a OndoFinance, vale, entonces tenemos aquí a lo que son los nominados del mes los juegos que han sido nominados para este mes y que han sido las estrellas por así decirlo y por lo tanto cuidado con esto, esto está haciendo que el token suba porque puede que se liste el token en Binance, vale, puede que se liste el token en Binance de todos estos tokens, vale, que están nominados, solo 3 van a ser listados en lo que es Binance, vale entonces, ¿qué pasa? que los tokens que acaban listándose en Binance suelen incrementar muchísimo su valor, vale entonces tenemos que tener mucho ojo con esto porque en cualquier momento si finalmente deciden que uno de los ganadores, entre comillas, o de los tokens listados va a ser Binamon, el token podría tener una subida de la hostia o sea, fijaros aquí que subida tuvo en este momento pues que no se extrañe que el Binamon, lo que es el token como tal se haga un por 10, bueno un por 10 a lo mejor estamos siendo súper optimistas pero sí que puede multiplicar muchísimo su valor y crecer lo que es el market cap porque por ahora veis que tiene un market cap de 62 millones para un proyecto tan ambicioso como este y que nos intenta traer tantas cosas en cuanto a lo que es juego ahora sabéis que solo tenemos el juego del runner, vale, el juego típico de Binamon y que únicamente ha salido este pero más adelante quieren ir sacando varios juegos y crear un metaverso en torno a esto entonces yo creo que esto puede ser muy muy interesante el hecho de que le tengáis echado un ojo a lo que es Binamon en este momento porque sí que es verdad que podría aumentar bastante su valor si finalmente lo acaban listando en lo que es Binamon su token, vale entonces esto, ojito, tenéis que tenerlo en cuenta porque al final se puede hacer un por no sé cuántos de la hostia no vamos a poner un por 10 tampoco para no ser súper súper exigentes pero yo creo que si los links están en Binance un por 5 se puede marcar sin problema un por 4, un por 5 se lo puede marcar sin mucho problema, vale entonces tenéis que estar atentos a esto porque sí que es verdad que puede ser que el token suba ya sabéis cómo es el funcionamiento del juego aquí tenéis la página web por si queréis echarle un vistazo más en profundidad básicamente tenemos que ir cargándonos a los enemigos como veis mientras jugamos en lo que es el Binamon Runner y más adelante cuidado porque van a sacar el MOBA, vale quieren sacar un MOBA en torno a lo que es este juego entonces es un juego que no simplemente se va a quedar con esta modalidad de juego sino que también quiere expandirse un poco y que tenga lo que es el otro juego de MOBA y que incluso vaya saliendo un metaverso en torno a lo que es todo esto, vale entonces muy importante que tengáis esto en cuenta el tema de que ha salido como uno de los MVPs es decir de los mejores tokens o de los que tienen más valor por así decirlo ahora mismo en lo que es Binance, vale les han dado pues este premio por así decirlo en lo que es este mes, vale entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta porque puede ser que el token lo acaben listando, vale entonces muy importante esto es por esto que os traigo esta noticia simplemente para comentaros que puede ser que acabe siendo listado en lo que es Binance, vale tenéis esto en cuenta, vale echar un ojo, obviamente esto lo tenéis que estudiar y tenéis que ver cual es un buen punto de entrada y demás en el caso de que queráis jugarosla por así decirlo a que finalmente el token acabe siendo listado por Binance obviamente sigue siendo una inversión de riesgo y cada uno pues tiene que hacerse un poquito responsable de sus propias inversiones pero es importante que esto lo estudiéis a fondo porque puede ser una oportunidad muy interesante la de Binamon en el caso de que la acaben listando, vale es decir puede ser que el juego a partir de aquí explote y que además las recompensas sean mucho más interesantes, vale porque las recompensas también depende de todo esto entonces si hemos entrado en un punto un poco más bajo entre comillas podríamos conseguir unas recompensas más altas ya que ahora sí que es verdad que las recompensas hasta ahora estaban un pelín bajas en lo que es el juego de Binamon Runner, vale entonces a partir de ahora si lo acaban listando en lo que es Binance puede ser que el token suba bastante puede ser, no seguro, si acaban listándolo el token subirá bastante y por lo tanto las recompensas también empezarán a ser mejores, vale entonces bueno simplemente comentaros esto no me quiero enrollar muchísimo más espero que os haya gustado el vídeo sobre Binamon y que hayáis entendido un poquito todos estos conceptos y lo que repercute en esto a lo que es el token, vale que haya sido nominado y que posiblemente lo acaben listando en lo que es Binance espero que os haya servido cualquier duda me la dejáis por aquí por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós